Desde las horas de la tarde en el municipio de Bello, debido a las altas precipitaciones que se presentaron, estamos atendiendo algunas emergencias que se presentaron en algunos sectores del municipio. Recibimos reportes de barrios como Bellavista, Playa Rica, Baladares, El Trapiche, en el sector que estamos, la vereda de Los Espejos, Villas de Confenalco. De estos reportes, la Secretaría de Gestión del Riesgo inmediatamente activó los protocolos de atención y con bomberos, con Defensa Civil, con Policía Nacional, con Polsanar que están acompañándonos también y la Oficina de Gestión del Riesgo, estamos en el lugar. El Teniente Cristian nos explicará en qué lugares específicamente y qué tipo de atenciones estamos realizando, como ya dije, desde las horas de la tarde. En el momento, en los puntos donde también tuvimos reportes como Panamericano, El Carretero, El Tapón, debido a que ya empezaron a bajar los niveles de agua y empezaron a bajar también los niveles de los sumideros, ya se encuentran controlados. También estamos en un trabajo articulado con la Secretaría de Gestión del Riesgo, con todo su equipo técnico y social, en toda esta zona de Baladares, identificando también algunas viviendas que sufrieron afectación. Bueno, muy buenas noches. En el momento nos encontramos seis cuadrillas repartidas por el municipio de Bello, en los sectores antes mencionados. Nuestras operaciones hoy se están desplegando sobre el sector de Baladares, donde lastimosamente un arroyo se llevó a una familia, donde pudimos rescatar cuatro personas, las cuales fueron trasladadas al Hospital Marco Fidel Suárez. Lastimosamente estamos en la búsqueda de un menor de siete años, el cual, por información del señor Amadri, su señor padre, se encuentra desaparecido. En el momento, más de 60 unidades en operaciones de búsqueda y rescate sobre el cauce de la quebrada, aguas abajo, sobre todo a la ribera de la quebrada La García, hasta llegar a límites con el río Medellín, en estas labores de búsqueda. También tenemos un personal en el sector de Los Espejos, la vereda Los Espejos, donde también hubo un desbordamiento de la quebrada, por el represamiento de una piedra, donde tenemos afectaciones, inundaciones en viviendas y afectaciones en enseres.